y a ver entonces todavía no sigue sadira, fadira, ah este le hace el ultra a jago, oooh, oooh, está bien, está bien, ya quiere, ya es lo que quiere, le gusta el chico bueno y mira su segundo traje, no va tan increíble y a ver ahora nos toca sadira, como pueden ver, uno de sus finales es el que le haga el ultra a jago, oooh, oooh, lloraría romance bueno, aquí tiene esos dos diseños, definitivamente ese es mejor, este es mejor es un buen personaje, queda bien, killer instinct queda bien tiene buen espérate, que? a ver que dice su historia estaba viendo por ahí, solamente estaba por atrás y aria la ha mandado ok aria la ha mandado su trabajo sucio, otra vez o sea que esta es la mala del juego una de las malas del juego me pregunto si será un un idioma real, o sería, oh y va solamente, como este ataque oh dios mio, este personaje tiene doble salto un mascaro subveniente salto y aria la descubrimos con tiempo y aria la descubrimos con tiempo y aria la descubrimos con tiempo yo tengo un montón de cosas buenas y si te golpea con los proyectiles los proyectiles se confirman, se confirman aria aria, 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 gladio , aria, aria, y aria, 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 aria aria, aria ya, aria, ray gotta riden, amai because its not ¡¿Suscríbete al canal?! ¡¡¡H難ú! ¡¡¡H難ú! ¡No! ¡H難ú! ¡H難ú! ¡H難ú, ven! ¡Histos, victorias! ¡Hagga de la izquierda! ¡Hazla con la derecha! ¡Hazla con la derecha! ¡Hustνοу! ¡Hasta la derecha! ¡Hazla! ¡Hazla con la derecha! ¡Hazla! pendeja, no va a tomar un tiempo acercarse a acostumbrarse a ella, porque le encanta saltar y es bastante segura en sus saltos pender, tienen que hacer lo mejor para atraparla y que no los atrape a ustedes a ver, voy a ir a este ay caramba ay Dios voy a ir a voy a ir a este, y de ahí ir a este y es a los tres solamente pesados hay un firme en el bloque los dos son tranquilos solamente esta madre, que buen ataque, carajo oh get's on no podemos activarnos todavía combo breaker no no, puedo usar esto, a ver puedo usar esto a ver como funciona debe ser como un botón voy a acercar un botón ok, ok después se lo voy a usar no tengo mucho tiempo para usarlo esta flaga quiere, esta flaga está ahí se denota desde aquí puedo ver la potencia de todos esos mixers quizá no me salen pero puedo verlos puedo ver que esto se va a volver bastante pendejo supongo que es más presión o algo así probten deal también suscripción 起こ tenía plan Ya se empezó a poner pendejo, ya se empezó a poner pendejo ¡Ah! Pobre bastardo No tuvo oportunidad No tuvo oportunidad Ay pobrecito Ay pobrecito Perfecto No 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 era perfecto Pero ya se nota Ya se nota que se puede empezar a hacer Fuiste a ganos Fuiste a ganos Hiciste lo que pudiste Hiciste lo que pudiste Hiciste lo que pudiste pobrecito Ahí estoy Acá La madre no Estoy continuando Medios Lo que si cae bien rápido Medios Vieron, así más que nada Bueno, así se debería usar Bueno, parecía esa barra Me gusta como sale la canción de Argos, al final de salvación, se siente Justa mal Ya está Definitivamente se siente diferente luchar contra la máquina que con una persona normal Pero este personaje se siente como un montón de trucos, solamente tenías que aprenderlos bien Me he tocado luchar contra unas aires y son bien, bien difíciles Bien, bien difíciles de castigarse, saben lo que hacen La victoriana Chica, ¿qué haces? Y pos39 No, sólo es siempre ¿Cuál es el restaurante? 3 ¡Cuál es el chrono! ¡Vai! Donde ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! 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 Siempre el último, el penúltimo es el que tienes que hacerle el Ultra. Porque ya he visto, por eso es que salía penúltimo siempre. ¡Oh, el gatito! ¡Vamos a darle para un gatito! ¡Miau! ¡Vamos! ¡Combo Breaker! ¡Suscríbete al canal! ¡Acaba! ¡Acaba! ¡Suscríbete al canal! 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 Combo breaker. Esas caídas. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ay, no! Las trampas, las trampas, pero... Creo que sí ya. ¡Conchetumay! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Creo que su mayor ventaja es que es un poco difícil hacer sus combos en el hecho de que no tiene muchas formas de convertir. Lo único que tiene para hacer convertir su combo es su rodada, y eso es lo único que tiene. Sus formas de entrar son bastante buenas, pero sus combos como que... Como solamente tienen una forma de usarse, es más fácil aprender a hacerle combo breaker. Y es un poco más difícil también hacer combos con buen daño. Pero quizá todavía es porque recién estoy aprendiendo a hacer este personaje, pero esa es más o menos mi opinión por ahora. Espero sea bastante interesante. Si te gustan los mixups, ahí está. Solamente es un montón de control. Un montón de control. Seguro. Y ahora que tiene? Ahora se volvió Yule Master. Ahora es Yule Master. Está bien. Pasó de ser un pequeño... Nivelajo, a tener su pepe Yule. Y tener... Hacer lo mejor de Freddy´s de todo, por una juarte. Ahí está, ese ha sido, ese ha sido Sadira, que nos seguirá, ya veremos. ¡Suscríbete al canal!